Acabamos de tener un super directo en el canal y como lo prometido deuda les dije que haría un resumen de unos 5 minutitos comentando lo más importante de la rueda de prensa de Powell, de estos datos y de por qué el mercado ha subido. Así que nos ponemos en contexto. El objetivo era poder subir los tipos de interés en 0,75%. Habían también algunos que estaban esperando una subida de un 1%, como se vio en la votación, donde la mayoría estaba optando porque se subieran los tipos en un 1%. Al final fueron solo 75 puntos básicos que dejaron los tipos de interés en un total de 2,50, como se está representando en este gráfico de línea amarilla que ustedes pueden ver. Esta subida tan agresiva pues nos pone a los niveles de diciembre del 2018 hasta mediado del año 2019, que fue la última vez cuando se manejaron estos tipos. Hay que decir que en un contexto donde los tipos se mantengan estables y no hayan más subidas, probablemente sea muy positivo para la bolsa y para las criptos como se demostró en esta época, donde el S&P 500 subía más de un 23%, donde Bitcoin creció hasta en un 300% y puede ser que veamos ese escenario repetido, pero todavía es muy pronto para decirlo, sobre todo porque Powell en su rueda de prensa, aquí están inscritos por si usted busca, bueno mejor dicho en el comunicado que él da antes de la rueda de prensa, están inscritos, le voy a dejar el enlace en el primer comentario si gusta leerlo, él dijo que el objetivo principal es poder reducir la inflación hasta un 2%, actualmente los niveles son de 9,1%, así que es un reto importante. Si nosotros retrocedemos a 1982, vamos a notar que había una inflación en Estados Unidos del 9,1%, pero los tipos de interés eran del 15%, y en este momento tenemos la misma inflación que en el 82%, con la diferencia que los tipos de interés son de 2,50%, así que imagínese usted el gran esfuerzo que toca hacer para poder reducirlos, con esto no estoy diciendo que los tipos van a alcanzar el 15% en la actualidad, porque vamos, eso sería destruir la economía por completo, pero Powell sí ha dicho que es posible que haya otro aumento inusualmente grande, ¿a qué se refiere? A esta subida tan acelerada de 0,75 a 1% en la próxima reunión, por lo tanto, yo deduzco e interpreto que la subida de tipos no finaliza acá, y que en la siguiente reunión podríamos llegar a ver una más, y que sea así de grande entre 0,75 o 1%, ¿de qué va a depender? Va a depender de qué tanto se haya relajado la inflación, si la inflación se te mantiene fuerte en 9,1% o no baja mucho, es posible que ellos quieran subir todavía más los tipos de interés, desde luego eso se va a traducir como algo negativo para la bolsa, que como ustedes pueden ver, durante el directo tuvimos repunte del Standard & Poor's 500, de Bitcoin, del Eurodólar, del Oro, pero es un repunte que yo no lo veo tan coherente si ponemos sobre valor lo que Powell dijo, porque a mí me parece que si la subida de tipos se mantiene agresiva, pues obviamente la bolsa empezará a descontar todo esto, y en consecuencia el mundo de las criptomonedas. Un detalle más a rescatar sería que le insistieron sobre si él tiene algún pronóstico sobre la recesión económica o cómo lo ve, y Powell dice que no ve a los Estados Unidos en una recesión económica, que incluso ve algunos elementos de la economía que se mantienen sólidos, habló de aspectos del trabajo, de la demanda de las personas, pero que estarían observando también cuidadosamente el Producto Interno Bruto, dato que se presenta mañana, 6.30 de la mañana de Honduras, que esto sería 12.30 de la tarde del tiempo internacional UTC, pero para facilitar las cosas, le digo, tenemos directo aquí en la mañana, 8 de la mañana de Honduras, en el canal, que sería 2 de la tarde del tiempo internacional UTC, donde ya vamos a conocer los resultados del PIB trimestral de Estados Unidos del segundo trimestre, y por lo tanto podremos comentar junto a lo que haya dicho Janet Yellen, igual de cómo ve la perspectiva económica de los Estados Unidos. Así que si aquí llega a haber una recesión o el Producto Interno Bruto, nos dice que estamos conducidos o que nos conducimos a esa eventual recesión económica, yo pienso que tendrá un impacto negativo en los mercados. Como digo, está muy bien este rebote, pero no sería un movimiento del que yo estaría tan confiado, en especial si he escuchado que el presidente de la Fed va a continuar con una amplitud de tipos inusualmente grandes, literal, es como lo van a encontrar en este documento. Entonces, mis amigos, estos serían como los datos más relevantes que se terminaron comentando, obviamente es un mega resumen, pero es lo que yo rescato y lo traduzco a los mercados con lo que puede ocurrir y el impacto que podríamos estar esperando. Igualmente les recomiendo en el canal que se pasen a ver el video de las acciones que vendió Katie Hull, un video que subí justo antes del directo y donde les platico el agresivo movimiento que tuvieron los tres fondos de ARK Investment vendiendo más de un millón de monedas de Coinbase, o más bien de acciones de Coinbase. E igual si quieren aprender más sobre el impacto de los tipos de interés en una economía, les dejo este video al lado, sería para este lado, para mi derecha e izquierda de sus pantallas, que les va a servir muchísimo para ver la correlación en todos los mercados y por qué el hecho de una subida de tipos constante termina afectando y penalizando bastante a las bolsas. Les mando un fuerte abrazo, espero que sean muy bien y nos vemos mañana, 8 de la mañana, hora hondureña. ¡Gracias!